M-O-N-S-T-E-R Monsters, Monsters, yes we are Hey, Frank has got me falling apart Uh, Draculaura, let's steal my heart Claudine, Wolfie, make me hell out of the moon I'm gonna go to fire, smash in this blue I feel denial, you so beguile Even though you act so vile Oh, and Deuce has so cold style These are my boobs, my skeleton crew A little strange, but so are you Don't you wanna be a monster too? De los apuntes secretos de Jane Bullittle llega Monster High Monstruo Mascotas El episodio de hoy es Bumpy Desastre Telefónico Draculaura le estaba dejando un mensaje a su novio Claude Claude, machácalos, vales un horror Mordiscos ¿Preparada para la fiesta sorpresa del cumple espantos de Claude? No haber contado sorpresa, ¿verdad? Oh, por favor Lo último que quiero es que Claude se entere de que le ocultó algo Eh, Draculaura, creo que se te ha olvidado colgar el ayatón He debido apretar sin querer ¿Y si Claude oye y cree que hay secretos entre nosotros? Conde Fabuloso vio que Draculaura estaba muerta de preocupación De modo que informó a las demás monstruo mascotas del Bumpy Desastre Y naturalmente todas estaban deseando ayudar El señor Ululo un montón murdió un plan para borrar el mensaje de voz de Draculaura Sí Pero para eso tendrían que cogerle la ayatón a Claude sin que nadie los viera Pero Claude lo tenía en el bolsillo Estoy libre, pásala Tenían que pensar en algo y actuar con rapidez Va Ahí, ahí Ahí lo tienes, tira Anda, tengo un mensaje de Draculaura ¡Club, machácalos! ¡Vales un horror! ¡Club, no es lo que crees! ¡Hola! He oído tu mensaje Gracias por tus vampiánimos Oh, has recibido mi mensaje No, mis mensajes ¡Vampitástico! Bueno, hoy es mi cumpleespantos No es que tenga nada planeado Pero... ¡Sorpresa! Oh, gracias chicos Y aunque sus esfuerzos pasarán desapercibidos Fue un día de monstruo triunfos para las monstruo mascotas ¡Sorpresa! ¡Fue un día de monstruo triunfos para las monstruos! ¡Sorpresa! Gracias.